Bienvenidos mi gente a un nuevo video de sieponline.com Y para el día de hoy les tengo el unboxing de unos audífonos bluetooth 4.0 Que encontré en Amazon por solamente 10 euros La razón por la que compré estos audífonos Es que yo había comprado estos por unos 16, 18 euros Hace aproximadamente un año, un año y medio No tengo muy bien la fecha Y pagué muy poco por ellos, funcionaron muy bien Y ahora dejaron de funcionar O sea, funcionan de un lado y del otro no Si obviamente es un asunto de contacto, de cable A veces funciona, si lo movemos a veces no El asunto es que yo decidí comprar otros por 10 euros Y vamos a ver si nos salen tan buenos como nos han salido estos Estos han tenido mucho uso, se han utilizado ya todos los días Durante un año y algo, un año y dos, tres meses, no recuerdo Y en sentido general encuentro que el resultado fue bueno Vamos a hacer un unboxing de estos Y vamos a hacer un pequeño review también de los mismos Arranquemos con el video Yo compré dos, uno para mí y uno para mi esposa Vamos a tomar estos de inmediato Bueno, aparentemente estos estaban atrapados Aparentemente Vamos a hacer un unboxing con estos que están aquí Bien, aquí empezamos Tengo aquí, vamos a ver La marca es South Seed Esta marca es aquí con un sticker Aparentemente es removible Que habrá aquí debajo del sticker Bueno, no tiene nada Pensé que tenía un rebranding que le habían puesto una marca encima de otra Enjoy your music Aquí tenemos algunas especificaciones Bluetooth 4.1 Tiene operación de Bluetooth Un rango entre 8 y 10 metros Bluetooth estándar tipo 2 Voice chat O sea que tiene micrófono Perfiles HSP HFP, A2DP y AVRSP Tiene también soporte para voz Quiere decir que tiene voice feedback Una voz que tú la escuchas Para algunos Ya, para lo que es Algunos comandos Del auricular Aquí no tenemos nada Aquí tampoco De este lado tenemos Mantenga headset Para que no se exponga líquidos No les ponga a altas A extremas temperaturas Ok, la ruptura no va a cubrir Asunto de garantía Y no desarme el auricular Para que no se dañen los componentes Y ya por aquí Si hay algún problema Tenemos que contactar directamente a Amazon Aquí está la caja Muy simplificada Incluso tiene Se siente que tiene polvo dentro Tenemos las gomitas aquí Intercambiables Aquí tenemos El auricular En sí Aparentemente vienen En un solo tamaño Estos son los que van dentro De la oreja Son magnéticos También Y aquí más o menos Se puede ver Su funcionamiento O su físicamente Como se ven Aquí Bastante feo Los controles Es demasiado feo Comparado con el otro Si llegamos a ver el otro Que es un Riverson Y comparamos Ahí se puede ver La diferencia Entre uno y el otro Realmente Riverson Se ve mucho más estético Mucho más elegante Se ve menos Simple Menos barato Entonces Aquí tenemos El puerto de carga Y por el momento Es todo lo que tenemos En la caja El cablecito Para cargarlo Y aquí dentro Tenemos Un manual de instrucciones Ok Dentro de las instrucciones Tenemos Ya para lo que es La utilización Para encenderlo Presionar 3 segundos Para apagarlo Presionar 5 segundos Para empezar El apareamiento Presionar Hasta que el Indicador Rojo Y azul Estén parpadeando Entonces Tenemos Bueno Ya Los otros Son las funciones Subir y bajar Volumen Y si le damos Lo presionamos De una manera Más larga Cambia a una canción O retrocede A una canción Anterior Sirve también Para contestar Llamada El micrófono Está por aquí Así que esto es Básicamente lo que Tenemos que saber Vamos a proceder Con el apareamiento A ver Que tal Nos va Para el apareamiento No sé si tiene O no tiene Cargar el dispositivo El equipo Aquí Para el apareamiento Vamos a utilizar Google Pixel 2 Siguiendo las instrucciones Tenemos que dejar Presionado Hasta que la luz Empiece a parpadear Rojo Y azul Vamos aquí El área de bluetooth Primero Está encendido Y vamos a ver Si encontramos O no encontramos El dispositivo Ahí lo deja Presionado Y ahí Se puede ver La luz De dos colores Que está en búsqueda Voy a darle Per new device Vamos a ver Si lo encuentra Ahí apareció Le voy a dar De una vez Y ahí Ya está Apareado Dice que le queda 70% de batería Esto es ya Parte de las funciones Que tiene El bluetooth 4.1 Y 5.1 Junto con la nueva Versión de Android Aquí Le voy a poner Como dispositivo De confianza Y bien Ya vamos a probar Realmente la calidad Físicamente hablando Una calidad Pésima Se puede ver Incluso Ciertas marcas Propias De una Mala fabricación En cuanto al sonido Suenan Razonablemente bien En cuanto al sonido Se refiere Vamos a analizar Aquí las funciones A ver si funciona Como tiene que funcionar Entonces Aquí nos decía Que si le damos Al volumen de más O al botón de más Va a subir Y si lo dejamos presionado Cambia la siguiente canción Parece que ahí está Todo volumen Todo volumen Funciona No me marca nada En el teléfono Pero funciona El botón del centro Da play seguro Y si lo dejo presionado Vamos a ver Cambia la siguiente canción Así que en cuanto al funcionamiento Aparentemente Si aparentemente funciona Cambia bien Y todo Entonces vamos a decirle Algunos detalles De este auricular Para que entienda Más o menos Que podrían tener Por 10 euros Bueno Dice Tiene la función De marcar Al último Número que usted Ha utilizado Que usted ha hablado Tiene una función De auto power saving Que ahorra energía Automáticamente Tiene A prueba de sudor Dice aquí Y vamos a ver Que más Por el momento Eso es todo Es bastante Bastante básico Este auricular Promete entre 5 y 6 horas De uso continuo Y de stand by Más de 18 horas Bien Si le gusta el video Dame like Suscríbanse Y Si usted tiene Alguna pregunta Con respecto A este dispositivo Haga la pregunta En la caja de comentarios Hasta la próxima